Yo pienso que todavía, a pesar de que en los últimos años hemos encontrado con mayor esfuerzo de investigativo, de conocimiento de su obra, por parte de críticos literarios, profesores, académicos, a pesar de eso, la obra de Meira sigue siendo desconocida, sigue siendo desconocida. Pienso que la obra de Meira es interesante, es excepcional, es única dentro de la poesía colombiana y quizá latinoamericana porque no es fácilmente clasificable. Llévame como una rosa sobre tu pecho, por la tierra y el mar, el verano, el invierno, como una rosa viva sobre tu pecho. Hay una voz que no es de arrollar nada, sino de compenetrarse y acercarse con todo, de sumarse a todo, de sintetizarse con el amor, con el erotismo, con la naturaleza y siempre, siempre con la ausencia. Si hay una presencia constante en la obra de Meira, es la ausencia. Hace dos años, poco más o menos, me desperté un día con la terrible sensación de haber perdido la vista. Luego, hablando con Garbito en México, le conté lo que me había pasado y él me preguntaba, muy afanado, pero ¿cómo te quedó el ojo? ¿Cómo se te ve? Yo le decía, bueno, el ojo no ha cambiado mucho, ahí está el ojo, del mismo color y la misma forma, pero no puedo leer, entonces me dijo, te voy a regalar un lector. Hizo que buscaran a un excelente lector, Diego Marín Contreras, poeta, periodista, profesor de literatura y un poseedor de una hermosísima voz. El mar es uno solo, viene y va, huye, vuelve, se aleja en largas fugas enamoradas, breves despedidas, retornos. Y es siempre el mar de ayer, el mismo de mañana, de nunca más eterno. El otro día releía aquello de que la palabra inspiración, inspiración, expiración, respiración, todas esas palabras tienen el mismo origen, es espíritu. Es el poeta, el oficio del poeta y el oficio de Meira que ha sido vivir inspirada, es un oficio profundamente espiritual. Para mí estar a su lado ha sido eso, una experiencia de espiritualidad. La poesía es un regalo, es un regalo de la inteligencia al ser humano. La poesía nos rodea, en todas partes estamos rodeados de poesía. Eso pueden creerme que es así. Armadura de seda, breve escudo de sueño, en el día del canto, en la noche del miedo. No importa que una tarde me deshoje en el viento, te quedará un perfume dentro del pecho. Señal Memoria, imágenes y seguidos para la historia.